Dos mujeres que participaron como funcionarias de casillas sufrieron un desagradable momento al ser atacadas por varios sujetos. Luego de la jornada electoral y ya cuando habían terminado sus funciones, las dos mujeres pretendieron retirarse a descansar y fue en Puga y Alcal y Lucas Alamán, en la colonia Ciudad Universitaria en Guadalajara, donde fueron atracadas de manera violenta. Ambas mujeres fueron despojadas de sus pertenencias de manera violenta. La Policía Municipal de Guadalajara realizó recorridos en búsqueda y no dieron con el paradero de los asaltantes. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.